Muy buenas a todos amigos, ya veis como empieza el capítulo de hoy. Mucha, mucha ganación, eh. Estamos aquí en el enfrentamiento contra Irving. Vale, vamos a utilizar estas torretas. Vale, hemos metido un viaje, pero no sé si ha sido suficiente, eh. ¿Dónde estás? Eso es. Allá. Allá, genial. Perfecto. Aquí vamos, aquí vamos. Usamos la torreta. Perfecto. Se mueven los condenas tentáculos, eh. Allá. Ahí le he dado para que esquive. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Vale, sale nuestro amigo. Bueno, su punto de vida es esa especie de globo que lleva ahí. Pues ya. Ahí parece que le hemos dado. Otra vez, le va a esquivar. No me va a esquivar, condenado. Coge esto, si va. Venga. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí, en el otro lado, eh. ¿Te crees que te vas a escapar? A ver, a ver, a ver. Venga, vámonos, vámonos. Empieza el capítulo fuerte, eh. Venga, tentáculos, ¿no? Así va. Coge eso. Vamos a cortar tentáculos. Es que, cuando estoy la... O sea, le doy a esquivar y no me reconoce el comando. No sé por qué. A ver. Venga. Ahí, 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 ahí. Si va, tiene muy buena puntería. Ahí, está pillando a nuestro amigo. Está pillando a nuestro amigo. Vamos. A moverse. ¿Cómo va la cosa? Si va. ¿Por dónde sale? Ahora por detrás. Vale. Venga. Eso es. Ahí, bien de tiritos. Ese es tu puto débil, condenado. Otra vez. Agárrate. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. Vamos a decirle a Shiba que se encargue ella de lanzar los petardos. ¿Dónde está? A ver, a ver. Vale, aquí va. Vale. Vuelve a salir, vuelve a salir. Tentáculos. Ya están esquivándomelos. Ya están esquivándomelos. Otra vez me voy a hacer lo mismo, tío. Suelto, hago la combinación de esquive, pero nada, tío. Bueno. Ahí. Parece que tiene como una especie de retraso, eh. Me puso los botones. No me gusta ni un pelo eso. ¿Veis lo que pasa? No. Tranquila, así va. Tranquila, eh. Ahí lo ha hecho bien. Venga, cárgate tú. Voy yo con la metralladora. Es mejor así. Eso es. Sábele ese ojo. ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro amigo? Ahí, ahí, ahí. Le hemos metido un buen viaje. ¿Por dónde sale? Siva, ¿dónde estás? Vente para aquí, que te queda esa tonta ahí. Cuidado. Vale. Toma. Sinvergüenza. Golfo. Te va a llevar lo tuyo ahí, eh. Quieto. Que aquí no llegas. Estamos lejos. ¿Y ahora por dónde vas a salir? ¿Por dónde? Ajá. Vaya. Me dio. Tranquila. 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 Aguantamos, aguantamos. Tranquila. Así va. Ahí está. Perfecto. Ese le he metido en toda la cabeza. Ese le ha hecho mucha pupa, eh. Ahí está. Me quita muy, muy poco. Me quito yo más a él. Cuidado. Vamos lejos. Nos das. ¿Por dónde vas a salir ahora? Quita, agresiva. Quítate del medio. No tiene munición, ¿no? Por lo que veo. Toma. Tranquilos, tranquilos. Eso es, disparale. Si me da igual, me quites muy poquito. Me quito yo más a él. No hay que desapuntar. Así, eh. Ahí está. No hay que hacer. Por favor, ¿qué es lo que te lo harás? ¡Dame, Excella! No hay que hacer, no hay que hacer. ¡Excella! No hay que hacer. ¿Dónde está esta asalía? Answer me. ¿Qué es el Ouroboros Project? ¿You say yay? Wow, you two are just on top of everything, aren't you? The balance of the oil is changing and you're completely oblivious to it. What's changing? What are you talking about? Is it the Ouroboros Project? Is that it? No one can stop it. Ouroboros is about to change everything we've ever come to know. Chris! Chris, see you're Chris. What's so funny? How do you know about me? All your answers are way to head, Chris. In that cave. If you can survive long enough to get them. Dying's not so bad, but it's not going to change anything. You're still screwed! We're wasting time here. Chris! Well, well, we've got the S. Estupendo, 1.500 puntos. Muy bien. El archivo de Ricardo Irving se puede ver en la biblioteca. Bueno, no me hagan la tontería conectarme a la red. Eso es. Continuemos. Bueno, vamos a verlo primero. A organizar. A este que meterle una mejora de capacidad. Perfecto. 16. ¿Cuánto dinero tengo? 1.045? Uh, qué poquito. ¿Qué puedo vender por aquí? Esmeralda Marquise. 5.000. Uh, uh, uh. Bueno, mira. ¿Sabes lo que voy a hacer? La munición de la mano la retiro. La estoy dejando en el inventario. Ahí. Perfecto. Eh, eh, eh. A ver. Las granadas de fuego también las voy a retirar. No, las he explosivo. Sí, las he explosivo las dejo. Retiro estas. Esto para Chris. Esta es la escopeta de M3, es que se la voy a dejar a Shiba. ¿Vale? Vamos a hacerle una recarga. Una mejora de capacidad. Que cuesta a mí nada más. Y así tiene 30 disparos. Más 50, creo yo. Ya tiene Shiba para defenderse. Esta escopeta, a ver. Mejorar. Uf, yo creo que casi peor, eh. Que incluso que la llevamos. Si la vendo. Es que me interesa tener dinero. Pero ahora mismo, eh. ¿Me deja venderla? Sí, L1. Como ya la tenemos desbloqueada. Fuera. Vale. Eh. Tengo mucha munición de escopeta, eh. Vale. Y poca de ameteredora. Vamos a hacerle la mejora de capacidad. Cuesta 4000, pero merece la pena. Tenemos casi 100 balas ahí. De ameteredora. Vale, pues... Yo creo que así nos vamos a ir, eh. Lleva a Shiba un spray. Y espérate. A Shiba le voy a dar mejor el huevo a Arron. Así va. El spray le voy a llevar yo. Por si acaso. Y las granadas también. Vale. Las granadas las dejo ahí ya. Bueno, pues ya está, ¿no? Venga. Vámonos. 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 Claro. Vámonos. 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 ¿Dónde está peine? Nur. Vámonos. Raúl ales. No hay nada que puedo hacer para impedirte. Voy a llamar a la H.Q. y intentaré obtener la orden de la retirada de la retirada. Voy a también intentaré obtener la backup. Intentaré no obtenerlo. Muy bien, capítulo 4-1. Vale, estupendo. Cuevas. Irving mencionó un nombre, Scela. ¿Te suena de algo? Es el nombre de la directora de Tracel Africa. Anda. Scela, Scelita. Qué cantidad de munición de escopetas, Irving. Debe gastar un poco, eh. Vale, ahora voy hasta arriba de munición. Yo por lo menos. Vale. Venga. A ver, a ver, a ver. Me suena que por aquí había tesoros. Me suena, eh. No. Venga, continuemos. No fue a ti ya que hay ahí. Vale, estupendo. Vale. Bueno, bueno, bueno. En este caso, mejor utilizar eso. Nos quitamos a todas de golpe. Llego a munición para el rifle. Coge el anillo para la pistola. A ver. Mira, me parece que hay algo, ¿no? No. La música no se ha ido, con lo cual puede haber más arañas de esas por aquí. De hecho vienen. Perfecto. Mira, Siva solo se encarga de... Qué bien ha hecho en mejorarle solo la pistola a Siva. Tiene estupenda puntería y quita bastante además con los disparos de pistola, eh. Para ser una pistola. Prefiero. Coge esto. Vale. Vamos a subir aquí. Sí. De hecho hay un cofre, seguramente con algún tesorillo o algo, ¿no? Una piedra. Ahí no me da cuenta que era. Creo que ponía zafiro. Bueno. Fuera. Nada de luz. Y adiós por las arañas. Vaya, no me han dejado nada, eh. Coge. Vale, la escalera. Más arañas. Conicción para pistola. Tuya. Hay unas arañas, eh. La música nos ha ido. Pasa que me he comido dos granadas de luz y ya no tengo ninguna. Venga, sigamos. Mira, ahí brilla algo. Lo habéis visto también como yo. Una emeralda en forma de pera. Coge. Ataca tú. Sí va. Lleva munición de pistola. Eso es. Yo te echo una mano. Logística. No veo, sí va. No veo. Quieta. Vale. Otro zafiro. Estupendo. Aquí brilla. Aquí brilla. Aquí brilla algo. Perfecto. Rubi, pera. Muy bien. Aquí también hay algo. A ver. Propacio, pera. Mira, y aquí también hay otra piedra. Zafiro, pera. Estupendo. Todo esto es para vender, claro. Venga. Vamos dentro. Sí va. Muy bien. Pues parece ser unas ruinas esto, eh. Increíble. Vale. Parece que ha habido alguna actividad reciente. Ahora han descubierto aquí. Mira. Algo brilla ahí. Munición de la pistola. Cógela. Esto también. Y esto. Vale. Vamos a ir despacio, eh. Fuera. A ver. A ver. Veamos. A ver. Un vistazo. Mira. Allí brilla algo. Vale. Allí. No, mira. Medallon. A ver. Perfecto. Qué tranquilo. Ahí está esto. Qué mal me huele. Coge. Dame las granadas. Vale. Eh, eh, eh. Mira, le voy a dar. Esto así va. Que lo lleve. Perfecto. Así llevo yo algún hueco libre. Como este. Para la munición del Franco. Venga. Vámonos. Ey. A ver eso. He visto ahí. Una daña. Adiós a peña. Por aquí. Vale. No quiero saber ni lo que hay ahí dentro. Aquí hay algo colgando. No quiero ni imaginarme lo que puede ser. Muy bien. Vamos a ver qué es esto. Abrir. Uh, qué cantidad de dinero. Por dios. Coge. ¿Nos acaba o qué? Uy, qué bien. Vale. Hay algo más. Por aquí nada. Eh, ¿y esto? Tiene que ser entonces... Por aquí. Ahí he fijado que haya... Mira, otra daña de esas. Fuera. Aquí he visto algo que brillaba. Generalmente era. Bueno. A ver. Punto de control. Cuidado. Genial. No se han separado por lo que veo. Vale. Tranquila. Está todo bien. Vale. Vale. El problema es que ahora yo no puedo tirar por aquí, ¿no? No me deja saltar. Puedo bajar. Vale. Continuar por aquí. A ver. Venga. Venga, venga. Saltarín, tú. Vale, genial. Tiene ganas de cachondeo, eh. 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 Hay una lanzándome pepillajos. Ese de ahí. Vale. Cuidado. Uff. Con los pelos no me ha dado. Pues es un sinvergüenza Más desordenes explosivos Aguanta, Cris No me quiero echar el spray, cabrón Hierva roja Cogemos A ver, a ver, a ver Vamos, si me aguanta Vale, tranquilo Quieta, quieta, quieta Dame el huevo ese Dame el huevo Venga, cómetelo, Cris Que esto es lo bueno No está mal, madre de media vida No está nada mal A ver, aquí hay cositas para abrir Venga, coger Una joya Otra Minero Vale A ver, hay algo más por aquí Vale, hay un jarrón O sea, que tengo que dar la vuelta Vente por aquí, sí va A ver ¿Tienes una hierba verde suelta? No, pues toma Te doy esto Y Te solicito esto Vale Vamos así Tengo que gastar dos disparos En cuanto pueda Mira, la hierba verde Toma Para aquí Un saludo Perfecto Perfecto Mira, hay algo más ¿Qué es eso? Una momia en un sarcófago Puede que fuera un cementerio Perfecto Me lo llevo Aquí ya no hay nada más Para coger Por aquí Vale Por ahí no puedo pasar Por aquí tampoco El único camino es por aquí Por este puente Uy, esto tiene pitas Una trampa Fijaos Venga Vamos a abrirla Así Vacío Vale Justo Arañas No dejáis No dejáis nada Vale Quieto, quieto, quieto Quieto Vamos Vamos Si va Echame la mano Eso es Bueno ¿Te mueres? Si A ver Cantidad de tesoros Me están dando aquí A ver Dame esto Que lo necesito Vale Te voy a dar Esto Para que me lo guardes Perfecto Perfecto Y Y Ya está Así vamos A ver Me llevo esto A ver Que tengo por aquí Pasillo Que sale allí Mira Aquí tengo munición Para la veterinadora Bueno Esto Como estamos lejos Coger La munición Ah Que no había munición Ah no Lo que ha pasado Es que justo Cuando me he acercado Se ha ido Se ha ido La munición Porque la munición Te ha aguantado Un tiempo Determinado Si no la coges rápido Pues se Se evapora Vale Vamos a sacar El francotirador Me voy a quitar Toda esta calaña Desde aquí Primero Sobre todo Los ballesteros Como ese de ahí A ver A ver ¿Dónde vas tú? ¿Ese dónde va? Ah Cubrirse ahí detrás ¿No? Vale ¿Qué tal si me das munición? Si va Bueno Vienen ya ¿No? A ver Ataca Si va Vente conmigo Eso es Dame esos tres Que tienes también Perfecto Vente conmigo Ahí hay uno ¿Encargar de él? Quieto 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 Toma Demasiado dura Vale Muy bien Pues Te doy esto Si va Dame la munición de metralladora Que la necesito Perfecto Munición para triple Cógela tú Munición para la pistola Cógela Vale Genial Con bolas de fuego gigantes Que nos atacan Vamos a movernos A ver Quita Vamos 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 Vale Está bien Ahora hay que aprovechar para cofer todas las cosas que no son pocas eh Esquivando Las bolitas Vale Vale Se cierra por un tiempo por lo que veo Vale Voy a aprovechar yo Para coger cosas Munición para metrallora Y dinero Son munición de pistola, no la quiero Vete para acá, si va Ah, es que cada vez que explotan deja dinero Las bolas estas Coge la munición de la pistola, si va Yo creo que prácticamente lo hemos cogido todo Venga, vamos a darle otra vez Ponte Hay munición de pistola, pero la voy a dejar Venga, pasamos rápido Mira, de haberlo sabido Vete para acá Coge ¿Cómo vas? Vale Pues, pues, pues Toma Vale, venga, si, continuamos Vete para acá, si va A ver, que tenemos por aquí Atentos, atentos Venga, continuemos Bajámosle un salto Eso es, ponte allí y tira del otro A ver, ¿dónde nos lleva esto? Madre mía, parecen unas ruinas En rollo Tom Raiden, eh A ver Hay enemigos Me llevo esto ¿Por aquí puedo bajar? No Pero por aquí puedo continuar A ver A ver Hay una estatua Por aquí no puedo pasar Por aquí tampoco Por aquí no me deja caer Tengo que bajar por las carreras centrales Por lo que veo Muy bien Pues bajaremos por las carreras centrales Porque por aquí tampoco puedo bajar, ¿no? Sí, pero aquí puedo saltar Parece que por aquí voy a algún sitio ¿Cómo voy de munición de escopeta? Tengo muchísima, eh Tengo que gastar munición de escopeta Cuanto pueda A ver Aquí hay dos jarrones Con munición de pistola Con munición de pistola Para ella Tiene bastante No, sí, tiene setenta y pico de disparos Vale Que no le falte munición de pistola Así va La buena puntería que tiene Vale, aquí nada más Vale Pues... ¡Ey! Mira Lo que hay ahí arriba Lo he visto con el rabío del ojo, eh Vale Bajamos por aquí Bajamos por aquí No, tengo que ir por las carreras centrales Venga Bajemos A ver ¿Qué vemos por aquí? Mira ¿Esto qué es? Me gusta, me gusta Pero se lo voy a dar de momento No, me lo voy a quedar yo En lanzagranadas Me lo voy a quedar yo De momento Veo por la otra En el otro lado, ¿no? Vale En el otro lado Dando la vuelta Por aquí Se lanza granada Me ha gustado mucho Vale Tendrá que ser Imagino Por aquí, ¿no? Sí Y ahora girar Aquí a la izquierda Venga Tira Dale Si va Venga Me llevo esto Por aquí mismo Podemos salir A ver Ah, claro Ahora esto está levantado Tengo que dar la vuelta Por el otro lado Por donde he venido yo Vete conmigo A ver Por aquí no he mirado Se ve algo interesante A ver Eso está levantado Con lo cual Por ahí no podemos pasar Esta escalera para arriba Y ahí tenemos otra estatua De la que tirar De esa especie de cadenas Jovena Ponte ahí Si va Y tira No No Ah No 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 Nos ha hecho un punto de control Lo cual no sé si es buena o mala señal Cuidado Cuidado Vente para acá, si va A ver Por aquí no he mirado A lo mejor por aquí tenemos Mira Un ídolo de oro Vale, genial Eso tiene que valer una pasta A ver, ¿dónde se ha puesto Que he oído un grito? Por aquí tiene que haber enemigos Tienen que estar colocados en algún lado A ver Vamos por aquí, a ver Vale, por ahí viene toda la jauría Bueno, los primeros que me tengo que quitar Son los del arco Esos de los Los del arco con las flechas explosivas Que son los más puñeteros Vente para acá, si va Nos los vamos a traer para acá Eso es Ellos solo pueden venir aquí Al frente A ver Vale, genial Me ha dado uno, no sé cómo, pero bueno Ese Ese ya no me vuelve a dar A ver Mira, ahí hay otro A lo mejor le puedo dar Bingo Y este Con las antorchas Toma Fuera Fuera Fuera, ese también Venga, en la cabeza Vamos Necesito munición En cuanto puedas De De francotirador Vamos a hacer Que ataque si va Eso es Muérete Condenado A ver El ballesteros Esa que me entieras A ver Ese Ese Que me está disparando A ver Tú Puta monas Perfecto Baila, baila Eso es Toma Cuchillazo Sinvergüenza Y puñetazo Y cuchillazo ¿Dónde vas tú? Mira El golfo ese Cuidado Ataca Ataca, ataca Así va Bueno Bueno A ver El ballesteros Ese de ahí Era Fuera Fuera Otra vez A la vuelta A la carga Perfectísimo Muy bien Si va Buen trabajo Habrá munición Del francotirador Mira Ha cogido munición A ver A ver A ver A ver Espérate un momento Que nos falta tirar del morado Si no algo lo mal Dame Dame munición Nos falta tirar del morado ¿No? Por ahí ¿Dónde está el morado? O está un piso por debajo A ver Aquí ya estuve Tiene toda la pinta De que sí Aquí ya estuve El morado está abajo Vale Vale Creo que lo que tenemos que hacer es Dar la vuelta Para allá ¿No? A ver Aquí no puedo bajar ¿Dónde está el morado? No No puedo acceder al morado Si subo Por ahí Por aquí no puedo bajar Tengo que dar la vuelta A ver Por ahí tampoco Por aquí Por aquí justo al final Por aquí es por donde no había ido A ver Claro Por aquí puedo bajar Eso es Y el morado Y el morado está justo aquí A la derecha Perdón A la derecha Aunque de este había tirado De este De este no Tampoco Pues venga Tiramos de naranja Y luego el otro morado Está ahí A ver El morado Uy Solo tiene una cadena Nada más La otra debe estar Por algún lado Ah Qué cachondo Por algún lado Vete a saber A ver si hay algo por aquí Sí Un cofrecito escondido Con munición Bien Cargar cegadoras Vale Shiba ¿Puedo venir? Necesito que cargues Con ¿Con qué le podemos poner a Shiba Que cargue? Pues con la munición De la metrador Los siete disparos Esos O bueno Espérate Mira Sabes lo que voy a hacer Eso Ahora Arreglado Las cargas cegadoras No van a venir de muerte Muy bien amigos Pues No sé si activar La última Porque creo que por aquí Cerca había un enfrentamiento Importante Venga Vamos a activar La última ya No quiero que se me vaya A ver A ver Vale Aquí está Eso es Venga Cargarte de la otra cadera Y ya con esto Creo Que hemos tocado Todas las estatuas De la zona Vamos Shiba Date prisa Que se ganan las arañas Date prisa Vamos a coger esto ¿Dónde estáis? Condenas arañas Mira Voy a usar Cargazo de drogas Eso es Queda Poco a poco Poco a poco Que se que hace saltando Ahí Salta el monkey Vamos a usar un poco la escopeta Eso es Tiene más gente Fuera Vale Muy bien Coge la munición de pistola Tú Vale Por ahí no puedo pasar Más arañas Ya está Muy bien Mira Y esto me viene genial Diciendo a metrón Coge Combinar Vamos a darle La granada Vale Necesito munición De ametralladora Eso es Perfecto Muy bien Muy bien Vaya Genial He dado sin querer A coger la munición de pistola Toma Gracias partner Vale Aquí hay algo Nada más Ya solo nos queda Coger el camino Hacia el centro ¿No? A ver Por ahí ¿Por ahí de dónde vamos? Salgo aquí ¿No? Dejado un salto Vale Y nos queda Ese Ese ya estaba Por aquí No hay nada El rojo Yo creo que el rojo No sé si lo pulsamos Bueno Ahora lo vemos No No lo hemos pulsado Venga Punto de control Estupendo Estupendo Pues aquí vamos a dejar El capítulo de hoy Amigos Voy a hacer una pausilla Ya estamos a punto De salir de estas ruinas Ojo a las vueltas Que estamos dando Por toda esta zona Nada más Como siempre digo Agradeceros que hayáis Echado unos minutillos Viendo mis vídeos Mandaros un saludo Y recordaros Que nos seguimos viendo Por el canal Cuidado mucho ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!